Estamos el día de hoy celebrando el encuentro entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal en la entrega del equipamiento para el fortalecimiento y dignificación de las y los policías. El Gobierno del Estado, a través del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, nos ha instruido de fortalecer a los municipios que tengan la voluntad de invertir en materia de seguridad pública. Y hoy Suchiate está dando muestra de ello. El día de hoy venimos, por instrucciones del señor gobernador, a refrendar el compromiso del Gobierno del Estado en esta importante región de Chiapas. No va a haber otra inversión más importante que en la paz y la tranquilidad de los habitantes de Ciudad Hidalgo. Quiero reconocer y veo a muchas mujeres policías. Cada vez vemos que el tema de seguridad también hacen un trabajo importante las mujeres. Y voy a referirme también a otro tema, al tema que nos llama a todas y a todos los hombres también a reflexionar. El tema de la violencia contra las mujeres. Tenemos que trabajar muy fuerte para erradicar la violencia en los hogares. Nosotros no vamos a tolerar, no vamos a permitir con la Fiscalía General del Estado, no va a haber impunidad. Pero más que castigar, queremos prevenir, queremos trabajar, tenemos que entender que no vamos a resolver los problemas con violencia. Así que de decidir algo, queremos mandar un mensaje. Que hagamos el compromiso. Todos los días del año tenemos que trabajar para erradicar la violencia en los hogares y la violencia contra las mujeres. Para más información visita nuestra página web y redes sociales.